Todo parece indicar que el truene entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez es definitivo, pues recientemente se reveló que el actor cubano le habría dado una nueva oportunidad al amor junto a una guapa conductora española cuya identidad ya ha sido revelada. De acuerdo con diversos medios españoles, la afortunada que se robó su corazón sería una modelo de nombre Vanessa Romero. No obstante, la parejita ha decidido mantener su amorío con bajo perfil debido al reciente estatus del divorcio de la joven. Fuentes cercanas a la pareja afirmaron que William Levy y Romero se conocieron en un evento realizado en Marbella, España. Se resaltó que la química fue instantánea, lo que los llevó a iniciar un romance que finalmente fue destapado. Cabe resaltar que a pesar del revuelo que ha causado esta noticia, William Levy y Vanessa Romero se han mantenido con bajo perfil y al margen de los times y directes. Pero, ¿quién es Vanessa Romero? Las especulaciones sobre la nueva conquista del histrión han despertado la curiosidad del público por conocer un poco más de ella. Por esta razón te contamos lo que se sabe hasta el momento. Vanessa Romero es una actriz, escritora y modelo española de 44 años, que además de una amplia comunidad en Instagram, cuenta con un exitoso canal de YouTube, donde comparte tips de belleza y moda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!